Miren nada más, ni en su casa están seguros. Un hombre latino descansaba tranquilamente en el patio de su vivienda en Los Ángeles y terminó acribillado a balazos. Leticia Estrada tiene más detalles. Una esposa inconsolable y cuatro hijas sin padre dejó la bala que perforó los pulmones de Oscar Rodríguez. La tranquila noche se convirtió en infierno en esas escaleras que fueron el escenario de la muerte de Oscar. A quien supuestos pandilleros le dispararon seis veces, mientras la víctima se tomaba una cerveza y escuchaba música. Cinco de los disparos no dieron en el blanco, pero una sola bala fue suficiente para quitarle la vida. La víctima llegó a meterse a su casa donde luego una llamada de emergencia se inició, pero desafortunadamente después de ser trasladado a un hospital, el señor sí falleció. La esposa de Oscar, por temor a su seguridad, no quiso mostrar su rostro. Sin embargo, dice que su esposo era un hombre trabajador. Los dos se dedicaban a limpiar casas y agregó que él no tenía ningún enemigo. Ellas me mataron y yo lo puse. Él decía que le faltaba el aire, como le destrozó el pulmón. En la bala que le dio se destrozó el pulmón y ya no pudo. Él todavía estaba vivo ahí arriba. Este vecino dice haber escuchado a las hijas de la víctima gritar. Ahí fue donde salió a ver lo que pasaba. Los niños estaban gritando mi esposa. Nosotros salimos y pues fui al apartamento de ella y el muchacho estaba herido adentro. Y nomás escuchamos los disparos y el carro que se fue cuando le dispararon. Según vecinos, pudo haberse tratado de una confusión, ya que este padre de familia solo soñaba con darles una mejor vida a sus cuatro hijas. La esposa de Oscar tiene planeado enviar el cuerpo de su esposo a su natal Guanajuato, donde será recibido por su madre y hermanos. Por ahora, lo más importante para esta viuda es sacar a sus cuatro hijas adelante y darles una mejor vida como su esposo soñaba. Desde Monterey Park, Leticia Estrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.